Hola, bienvenido a la asignatura estadística aplicada a la gestión. Hace unos 15 años atrás hablábamos de la información que en tiempo real Google entregaba a las empresas, lo mismo que Facebook y otras redes sociales. Esta realidad apenas rozaba con nuestra vida cotidiana. En la actualidad, el manejo de información en tiempo real se ha vuelto realidad gracias a las empresas de marketing que operan en el país. Una de estas empresas es Arellano, empresa reconocida desde 1996 que se especializa en recolectar información a diario de muchos aspectos de la vida de los peruanos. Su página web nos dice de la alta gama de tipo de información que oferta. Se sabe que la información del mercado es vital para las empresas. De ahí que en base a esta información podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es importante ser diferente en tu producto o servicio? ¿Qué aspecto harán de tu oferta interesante? ¿Qué tipo de información requieres para responder estas preguntas? ¿Cómo podemos determinar que la información que nos brinda una muestra es la descripción de la población de la cual fue extraída? ¿Cómo se debe de procesar esta información? ¿De qué manera nos ayuda a encontrar respuestas apropiadas? Mi nombre es Carlos Armando Barrocal Gutarra, licenciado en Administración de Empresas, magíster en Finanzas y candidato a doctor en Administración por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Fundé muy joven la empresa de servicios turísticos Guasi Perú Travel y trabajé como docente en la Universidad Nacional del Centro del Perú ejerciendo la Cátedra de Estadística Inferencial, Estadística General y Métodos Cuantitativos para la Administración por más de 15 años. Actualmente soy docente de la Universidad Continental. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenidos. ¡Gracias!